Muy buenas tardes, estamos en el playón municipal de la ciudad de Nueva de Julio. Lo primero que les voy a ir mostrando es una pared que ustedes la observan a la distancia en rosa. En poco tiempo va a estar totalmente transformada porque ahí se va a hacer un mural. Impulsado por el grupo de mamás que ustedes están observando ya en pantalla. Y vamos a comenzar este diálogo con María Domínguez, parte de este grupo. Bueno, ¿cómo nace la idea y qué es lo que se proyecta precisamente en ese mural? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, la idea nace a partir de una de las mamás del grupo, que es Marisol, que vive en La Niña, de pintar un mural. Estamos cercanos al 21 de marzo, día de concientización sobre las personas con síndrome de Down. Entonces surge esta idea de hacer un mural. A partir de ahí fueron surgiendo otras ideas y por eso nace la idea esta de hacer un concurso donde abrimos la participación a toda la población. Es un concurso muy comunitario, abierto. Tiene muy pocas reglas que son básicas. Es enviar un dibujo que se puede hacer en forma individual, en forma grupal, con un familiar. Pero que tenga que ver con la inclusión y que el mensaje sea muy claro con respecto a la inclusión. Se puede agregar una frase que tenga que ver con el dibujo y con la inclusión y con esto de que cada vez nos abracemos más como comunidad, personas con discapacidad y sin discapacidad, que nos podamos ir uniendo, integrándonos, fomentando lazos. Entonces, bueno, así surge esta invitación a toda la comunidad. No hay un límite de edad para que hagan un dibujo y el dibujo ganador va a ser el que esté plasmado en ese mural. Bien, ¿ya tiene pensado al artista para ir plasmándolo o también tenemos que hacer la convocatoria? Aprovechemos ahora para quien lo pueda plasmar. Podemos invitar, sí. Hay un familiar también que es muralista, que vive en La Plata. Un familiar de Lara, una nena que es de la niña. Pero podemos seguir invitando porque manos se necesitan. Y también podemos, si querés, invitar a las pinturerías a que puedan colaborar con un poquito de pintura de colores y pinceles para ayudarnos a llevarlo a cabo. Carolina, acercate un poquito, si te tomas la imagen, para ir contándonos esta idea, cómo aparece, cómo surge en el grupo. Y de esa manera algo adelantó ya a María. Pero, ¿cómo la fortalecieron? Nosotros somos un grupo muy unido, a pesar de que no todos nos conocemos. No nos conocemos, yo a Marisol, por ejemplo, no la conozco personalmente. Pero somos muy unidos. Entonces, cuando surge una idea, enseguida todos nos subimos al carro y vamos para adelante. Así que, desde ese lugar, siempre han sido positivas el hecho de querer armar la sociedad, la asociación. En fin, siempre las ideas surgen y salen adelante y tratamos de que los proyectos se cumplan. Así que, bueno, cuando aparece esta idea, no lo dudamos. Sí, vamos para adelante y qué se necesita y quién puede ayudar y quién se le surge otra idea para sumar. Y, bueno, y así vamos. Y también esto de que los chicos participen con sus dibujos hace que ellos, al dibujar, puedan interpretar y entender mejor esto de la inclusión. ¿De qué se trata incluir? Entonces, bueno, me parece también sumamente positivo, favorable y los chicos que participen después, bueno, ese es mi Pedro, no Pedro, eso no se hace. Y, bueno, y nada, y eso, y visibilizarlo y sobre todo en los chicos, en los chicos que van a ser los adultos del mañana y que van a acompañar a nuestros hijos en todos los procesos de vivencia dentro de una comunidad. Bien, los interesados en participar, ¿a dónde se tienen que dirigir? Hay un... Hay un mail. Sí, tienen que enviar los dibujos por mail a dauntasticos arroba gmail punto com. ¿Tiene algún celular también porque mejor tienen que hacer alguna consulta o todas las que estamos por ahí? Sí, puedo dar mi celu y vos doy el tuyo. 2, 3, 1, 7, 5, 3, 8, 8, 3, 9. Y, cará... Mío, 2, 2, 1... Porque es de característica la plata. 5, 9, 9, 7, 7, 9, 9. Es fácil. Ahora en el informe van a ir dando tanto el correo, el mail con los celulares. Dejame aclarar, sí, eso, gracias Gaby, que hasta el 10 de marzo se reciben los trabajos, 10 de marzo inclusive. A partir de ahí se suben de a uno a la página de dauntasticos y el que mayor me gusta logre, el que mayor que serían los votos va a ser el ganador. Bien, el que se va a plasmar lo volvemos a mostrar en este mural que está en rosa, cedido ya, autorizado por la municipalidad, de manera tal que ahí se pueda plasmar precisamente esta idea en un espacio público totalmente de integración y de empatía también, ¿no? Por lo que nos lo caracteriza. Bueno, yo quiero agradecerles a todo el grupo. Gracias a ustedes por estar acá. Exactamente, con ello lo mejor en esta idea y en ese entendimiento. Bueno. Que va a tener más que éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y acá está con Pedro, que recién estaba, voy a cerrar con la imagen de Pedro, que recién quería jugar con el micrófono. Claro. Ahí, mirá. Mirá, venía a jugar con el micrófono, ¿no? Cantate algo. Bueno, les agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Al contrario.